Música Sembrando el mayor terror en los competidores Pues aquí está, DJ Jerarca Vas volando a algún lugar, sin rumbo fijo Y tal vez quisiera estar a solas contigo Eres tú, mi ataralés Y también mi despertar Ven y asfíxiame de ti Enseñame a soñar A solas en el alma Enseñame a soñar DJ Jerarca DJ Jerarca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!